Sin duda la decisión de la que me siento más orgulloso es de haber estudiado la carrera a Londres que al principio me daba un poco de miedo pero con el tiempo me he dado cuenta que es lo mejor que he hecho en mi vida así que entra en este link de aquí y cuéntanos cuál es la decisión de la que te sientes más orgulloso Gracias por ver el video Hola Tor, ¿a quién te pareces? A Juan Carlos Un besito a Juan Carlos Uy, te ha cogido un jarrón Que ganas tengo de estar este jueves en el programa Land Rover Y para conocer ya a mi público gallego necesito que empecéis a subir fotos con vuestro mejor look con el hashtag Land Rover Pelayo Y los ganadores os veréis el jueves en el Tonight Show ¿Quién es esta chica misteriosa con la que estoy comiendo? Tan guapa, a ver... Pero bueno, mi no es novia oficial, Iba... Te amo... Mis amores, la comida... Y Pelayo... Las tres contandres... A ver... A ver... ¡Wow! ¡Oh, luz! ¡Hala, ella! Yaroo ¡Hala, ella! ¡H матери! ¡Vamos, la muerte! ¡Hala, ella! Gracias. Gracias.